Hola a todos y bienvenidos a La Chula Super Scrap. Bueno, el vídeo de hoy creo que es uno de los vídeos que más me habéis pedido y he estado preparándolo, así que espero que os guste mucho. Es un vídeo que va a tratar sobre las tintas Distress. Sé que mucha gente ya las conoce, pero sé que otra mucha gente que son principiantes normalmente no sabe lo que son estas tintas. Y bueno, yo quiero hacer una serie de vídeos donde os explicaré lo que son, que será este primer vídeo. Y en los siguientes voy a enseñaros distintas técnicas para poder aplicar estas tintas al papel. Bueno, ya os iré comentando en cada vídeo qué técnica vamos a utilizar y cómo podemos variar sus funciones. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí tengo mi cajita de Distress. Como ya sabéis, si me seguís desde hace tiempo, yo tengo las Distress Mini que creo que son, aparte de que son más económicas, se pueden guardar de una manera más... Bueno, que se pueden, al ser más pequeñas, se pueden guardar mejor. La verdad es que tengo una colección bastante amplia y yo lo primero que recomiendo es que si vais a comprar los tintas Distress, que os compréis los colores que creéis vosotros que vais a utilizar más. Yo, por ejemplo, si me gustara mucho el Vintage, las tintas que no me faltarían serían las de tono marrones, tonos negros y algún tono vainilla o algo así, ¿vale? Así que yo, por vosotros, si vais a empezar y queréis comprar una tinta Distress, me compraría alguna que vaya con los colores que yo normalmente utilizo. Y bueno, vamos ya a empezar. Aquí ya tengo algunas de las tintas. Lo más importante. Son tintas creadas por Tim Holtz, que es uno de los diseñadores más conocidos en el scrapbook. Y bueno, son de la marca Ranger y son tintas que son solubles al agua. Eso quiere decir que reaccionan en el agua. Están secas, puedes mojarlas y se vuelven como acuarela, ¿vale? Para que me entendáis un poco mejor. Estas tintas se pueden aplicar de muchas maneras. Como ya he dicho, haremos varios vídeos con técnicas. Pero... Adiós. Pero la mayoría son con agua porque, bueno, pues son... Su base es acuosa. Así que, bueno, ya sabéis que estas tintas se pueden envejecer con ellas porque se difuminan en el papel muy bien. Yo tengo por aquí una libreta, ¿vale? Que me la hice y tenéis un vídeo en el canal. Es una libreta muy simple. A ver, que por la luz no la veis. Así. Bueno, es una libreta con anillas muy simple que tiene algunos separadores. Y esta libreta lo que tiene es todas mis tintas, incluidas las tintas Distress. Yo me las organizo de esta manera. Entinto un sello de Hello, ¿vale? Uno que tiene un estampado más con detalle, podríamos decirlo, que son el Hello y otro que es con un estampado más liso. Y, además, hago así un degradado en el papel para ver cómo degrada. Si tenéis bastantes tintas, os recomiendo que hagáis una libreta o algún tipo de organización para saber los colores que tengáis porque es muy fácil equivocarse y comprar una de más. Así que, ya que vamos a comprar una, pues no vamos a coger la repetida. Y, bueno, en el primer vídeo de hoy os voy a enseñar lo básico, que es cómo se acuarelan las Distress. Así que, vamos a empezar. Espero que os guste este vídeo y la serie que vamos a hacer. Así que no me enrollo más y empezamos. Bueno, pues vamos a empezar ya con la técnica de acuarela, que es la primera y la más fácil de hacer, creo yo. Y voy a utilizar estos cuatro tonos de azul. Y, bueno, es, ya os digo, súper fácil. Yo trabajo normalmente con un acetato o el propio metraquilato, donde pegamos los sellos para estamparlos. Bueno, lo único que vamos a hacer es coger nuestra tinta y aplicarla al metraquilato. Y ahora con un pincel, que yo normalmente utilizo, estos que son rellenables, así ya no tengo que ir cogiendo el agua. Simplemente lo vamos a acuarelar. Como veis, ya parece acuarela. Y, pues nada más, lo vamos aplicando a nuestro papel. Que ya no queremos este color y queremos otro más oscuro, pues lo cogemos y repetimos el paso. Para hacer un degradado, simplemente vamos a mezclar los dos colores y ya está. Lo vamos mezclando todo. Y, bueno, nada más que decir, es cómo trabajar con acuarelas. Algo que sí que tenéis que tener en cuenta es el papel. Si vamos a utilizar esta técnica, que es tipo acuarela, tenéis que escoger un papel que sea bastante resistente al agua. Yo he escogido estos papeles que ya os enseñé anteriormente en un haul. Son de la marca Canson y están hechos para mix media, o sea que aguantan perfectamente el agua. Son como ya veis de 200 gramos y la verdad es que a mí me van perfecto. Yo, para que se seque un poquito más rápido, voy a utilizar la pistola de calor y ya que tenemos este estampado, vamos a hacer una tarjeta con él. Bueno, como hemos hecho un estampado con tonos azules que parecen del mar, voy a entintar un pulpito de la marca Launfam, que es un sello de verano de ya hace bastante tiempo, pero me sigue gustando un montón. Y lo vamos a pintar con los Copic, lo recortaremos y lo pegaremos aquí. Es una tarjeta muy sencilla, ya lo veis, pero es para que veáis cómo queda un proyecto aplicando esta técnica. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya habéis visto que hacer una tarjeta con esta técnica es muy fácil y muy rapidito de hacer. Ya habéis visto que he colocado este sello de Just Waving Hello, unas lentejuelas para que le dé un poco más de gracia y este papel decorado como base de tarjeta. La verdad es que se ha quedado preciosa y ya sabéis, una técnica más con las Distress. Así que os espero en el próximo vídeo y dadle a like si te ha gustado y también no olvidéis suscribiros si no lo habéis hecho y darle al botón de la campanita para que YouTube os avise cuando haya un nuevo vídeo. Así que un besito y nos vemos pronto. ¡Adiós!